Yo llevo años comiendo sin parar, carne cruda, vuelta y vuelta, de esta que la tumbarías en el césped y se lo come, y sigo aquí vivo. Hostia p***. A mí me da el respeto decir que me he intoxicado con algo, pero sí me va a pasar en algún restaurante de coger y sentarme mal de la tripa y estar unos cuantos días jodido. Pero todo bien hecho, ¿eh? A mí, a mí me vas a dar tortilla... Escucha, pues no me cancela. No vas a compartir nada, ¿eh? Pablo me cancela. No, pero que te cancela soy yo, que no te invito directamente. Joder, tío. Si tú eres reacio a comerte la tortilla así como poco cuajada, el motivo es porque no te gusta o por un poco tus conocimientos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con una persona desconocida prácticamente, ha entrado por el pabellón y no la han reconocido casi nadie, ¿no? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí sentado contigo, intrigado por ver de qué quieres charlar, que vengo aquí a la aventura y un placer de virtualizarte. Hablar de alimentación, ¿no? Tenemos ahí contacto desde hace poquito, algún tiempo, relativamente por redes y tal, que la verdad que fue un placer poder charlar contigo y conocerte ahora en personal, la verdad que está muy bueno. Sí, genial. Conocer a alguien a quien admiras de lo que hacen redes sociales, como en mi caso es de mí hacia ti, pues la verdad es que… Fácil, te lo agradezco. No, 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 la verdad es que sí. Y vamos, si he leído tu libro, como te comentaba antes, o sea que, vamos, a tope, tío. Nada, mucha ilusión porque al final me escribiste y tal, porque entiendo que te molo el tema de la seguridad alimentaria, que no todo el mundo lo hace porque tú estás ahí con tus cosas, con tus grabaciones. Al final, pues me preocupa, al final, como en tantos sitios, luego en casa, pues de vez en cuando, pero alguna vez toca y creo que es algo que nos cocina a todos. ¿Te ha llegado intoxicado alguna vez de algo que digas? Hostia, no de comer mucho, porque tú comes mucho. Otra cosa es un empacho, otra cosa es que digas, esto no estaba bueno. ¿Sabes lo que pasa con el tema de intoxicarte? Que a mí me da respeto decir que me he intoxicado con algo, pero sí me ha pasado en algún restaurante de coger y sentarme mal de la tripa y estar unos cuantos días jodido. ¿Sí? Sí. De decir, aquí no sé qué ha pasado, si es que no se han lavado las manos o… ¿No? Vete a saber, o sea, luego cada cuerpo como la afecta y demás, y bueno, sabes que el cuerpo es muy listo y cuando algo está malo te lo va a entender. Claro. Pero yo qué sé, pasa de todo. Pues ahora antes se me ha ocurrido a mí, ha sido idea mía totalmente, hacerte un test aquí rápido, o sea, os ocurría a vosotros, de cuáles de las siguientes cosas, si está bien o está mal, por ejemplo. Venga. Cascar el huevo en la encimera. Mal. ¿Por qué? Porque en la cascara donde está toda la salmonela, ahí está. Y al final lo puedes contagiar lo que es la superficie. Y luego, claro, esa tortilla, si la cocinamos bien y tal, ahí hay mucho debate, de tortillas de betanzos, muchas que tú has probado que son casi piscinas, de huevo, ¿no? Sí, que tiene que estar aquí grados, y no sé cuánto tiempo, no sé cuánto era, cuántos grados son. Son 65 grados. Eso, yo decí 63 por ahí, sí. Unos 20 segundos creo que es, porque hace poco la ley metió como esa introducción de las tortillas de patatas. Antes era 70 grados, no sé cuánto tiempo. Claro. Y como a la gente le gusta tomarse la jugosa, meterte ahí como cambio. Yo todo entendido, la salmonela se reproduce con el tiempo, ¿no? No es igual comerte una tortilla de betanzos recién hecha a que esté en un mostrador, en un lineal, y que luego cojan y te la sirvan a las tres horas. Eso es. Que se ha reproducido. Bacterias es tiempo y temperatura. Sí. O sea, cuando más tiempo pasa, más va a crecer, y lo que pasa es que a partir de una van saliendo dos, cuatro, ocho, es como exponencial. En asumidas cuentas, que como la comida recién hecha no hay nada. Exacto. O sea que... Y ya se lo guardamos ahí de forma chunga y tal. Bueno, entonces, el huevo, claro, el huevo siempre es problemático y tal. Por ejemplo, el sushi, que hace poco vi en Stories que te pusieron, está sobrevalorado y tal, y tú ahí todo cabreado. Sí, en Stories lo puse, la gente no tiene idea, a mí me encanta el sushi, la verdad. El sushi hay una cosita, claro, en los establecimientos, hay que congelarlo previamente, menos 20 grados, y siempre vemos ahí en los restaurantes, generalmente asiáticos, por el tema del sushi, el cartel, ¿no? Este pescado está congelado y tal. Sí. ¿Cuál es el parásito que, digamos, que causa este problema del sushi? El anisakis, ¿no? Eso es. Correcto, justo. ¿Han visto alguna vez un anisakis ahí como en persona, algo coleteando? No, por ejemplo, será como un alombrillo, o algo de eso, ¿no? Sí, da mucho asco. Ya. Es como una lombricilla así blanca, que te encuentras generalmente en pescado blanco, tipo lubina y tal. Y, hostia, es difícil encontrárselo ya en un restaurante, porque suelen poner las piezas más nobles y limpias y tal. Claro. Pero la movida de eso es que tiene dos cosas. Por una, te puede causar una alergia a nivel de la proteína y luego que te causa un problema gastrointestinal. Yo tengo una amiga que tiene anisakis, antes le comía un montón de sushi y ya no puede nada. Que está muy afectada a eso. Eso es jodido. Luego, ya a nivel del embarazo y tal, si tienes esa condición concreta, por eso no recomiendan tomar nada crudo y tal. ¿Qué más cosas te puedo preguntar? Yo estoy aquí también pensando. Ah, tú sabrás. Yo soy el que responde. Hay otra moda que esa a mí me cabrea bastante, que es el tema de comer la carne cruda. Pero no carne cruda, hay un tío por ahí, Liber, no sé qué, Liberkin o tal, a lo mejor. ¿Te suena? Ah, sí, sé quién es. Que le tenga bocado a los hígados, a esos americanos, de estos locos, ¿no? A lo mejor es por el show, y luego en su vida, a día normal no hace eso, no lo sé. Luego le da angustia, luego lo cocina, todo el tema de la carne cruda y tal. ¿Cuál es la especie animal de carne más problemática respecto a la seguridad alimentaria? Yo no sé el pollo. Sí, es que, Pablo, te hago preguntas y a las aciertas todas, esto no tiene gracia. Me he leído tu libro y aparte que, joder, el pollo es que, bueno, no es como el cerdo y el cordero que lo puedes dejar un poco menos hecho. El pollo hay que cocinarlo bien. A ver, si no sabe rayos. Las cosas como son, ¿sabes? Y no va, dasquete, ¿no? O sea, una carne tipo entrecote y tal, quizás luce más. Sí, no, no. Yo es que si está gris, no la quiero. O sea, me gusta vuelta y vuelta. Ahí te va Polino, por ejemplo, con las hamburguesas. Esta a lo mejor es un poco más complicada, a ver si la adivinamos. ¿Por qué las hamburguesas son más delicadas desde el punto de vista de la seguridad alimentaria? Da igual de la especie que sean. A ver si se te ocurre el motivo. Hombre, eso es cuando van a un supermercado tienen que ponerle los conservantes y demás, ¿no? Y ven los sulfitos, también. Sí, esos son conservantes. Pero eso se hace por un motivo, porque no es lo mismo una pieza de carne entera que la carne picada. ¿Por qué crees que puede ser? A lo mejor por la picadora, quizás. El propio proceso, eso de que esté mezclado, ¿qué significa? Que está como muy manipulado, muy cortado, muy toqueteado, por eso dura muy poco. Si tú compras carne picada en el supermercado y tal, te dura un día o dos, a lo mejor. Entonces, siempre se dice que eso también es delicado en el mundo de las hamburguesas, decir que la carne esté bien hecha, hay que pasar, porque ahí ya… Ya, justo, depende. O sea, a mí, yo sé que algunos sitios no es lo más, que lo que más cumple con las políticas sanitarias que hoy en día, pero para mí las mejores hamburguesas cogen y la carne, te la pican y te la bolean el mismo día en el local, ¿sabes? Y eso al final le da un plus en cuanto a textura, como en la mordida y el sabor, por supuesto. Ahí sí que es verdad, yo tengo un poco el corazón dividido porque es verdad que una hamburguesa con la carne súper quemada, súper hecha, es que luego pierde mucho. Vale. Tal, no sé qué tipo de espectadores tendremos, pero no es igual la carne en España con todos los controles que lleva que en Argentina. O sea, que es una cosa que lo condiciona mucho. Aquí en España hay un montón de controles sanitarios de las vacas, mataderos y demás. Entonces, yo sé, yo, joder, yo llevo años comiendo y sigo aquí vivo, que a lo mejor mañana me pasa algo, pero que me refiero que... Ese es delicado porque yo también, aunque no soy hiper mega fan de las hamburguesas, rollo de, a lo mejor, yo se maté pizza, por ejemplo, pero sí que la... Tú no, ¿no? No, no, es que estamos equivocados. ¿Qué te voy a decir, tío? No hay color, no hay color, por favor, una hamburguesa con una pizza, o sea, sin de merecerla, sé que me gustan mucho. No sé, yo lo veo más... Yo te voy a hacer un día la pizza marionética que hago yo en mi casa, con harina integral, rollo que un nutricionista diría check, que la hago yo, yo hago la masa y todo y eso es inmatible. Hombre, claro. Sí, o sea, rollo, o sea, la hago en casa, pero lleva... Yo la suelo hacer de atún, cebolla, pimiento rojo y queso... Hostia, te ha faltado la piña, joder. La piña, hombre, de atún y cebolla, pero bueno, Pablo, pero... No, no, yo no juzgo si improbáis, ya veremos, ya veremos, yo he cantado. Es que soy de... En Murcia se toma así, no eres fan. No, si me gusta, pero que puedes elegir prefiero hamburguesas. Si me dices, solo puedes comer una cosa el resto de tu vida, pisa hamburguesa, pisa, hamburguesa, siempre. Y alimento suelto favorito, ¿cuál sería el tuyo? Alimento suelto... Una suelto preparación, el queso, por ejemplo. Queso, chocolate... Yo creo que la carne sería, la carne general es sombra y carnívoro. ¿Algún tipo concreto? No, la vaca, una vaca así, bueno, es que está en este mal, las maduraciones, o sea... Uy, eso es otro temazo, Sí, sí, eso a mí, la carne muy madurada me encanta, ¿sabes? También creo que Spark es propiciado porque el hecho de que, como voy cada día a un restaurante nuevo, el notar una carne con un sabor fuerte ya es como que se me sale un poco, es un estímulo nuevo para mí. Yo también he probado, antes era muy hater por el tema de la seguridad alimentaria, porque es que antes no había nada legal respecto a la carne madurada y creo que hace un año y pico, dos años, sacaron como una normativa también que dijeron, oye, creo que el máximo que recomiendan es dos meses, 60 días, a una temperatura con que... Yo me comía hasta de dos años, carne de dos años, sí, sí, sí. Claro que la movida ahí es que se hace a condiciones de temperatura y humedad controladas, pero crece ahí, o sea, si lo haces con cuidado puede crecer de todo, hay gente que se está poniendo a madurar carne en su casa y eso es muy delicado porque al final te puede... O sea, hay gente que yo sé que apaga la cámara directamente, ¿qué quieres? Que apaga la cámara directamente, ¿sabes? La cámara de maduración. Sí, luego te haces una carne que tiene otro sabor, también llena más porque salivas un montón al comerla. Te decía eso, que yo era un poco hater por eso de la seguridad, pero lo he probado y dices, ostras, es que el sabor te vence, ¿no? Te gana. Sí, sí, de luego. Pues Pablo, tío, no te quiero robar mucho más tiempo. Si nos marcamos aquí siete horas de podcast, que ha sido un placer estar por aquí contigo y nada, que ahora te vas por allá a Nueva York, ¿no? Cuéntanos. Me voy a ir a Nueva York. Has dejado cositas, lo típico de youtuber pro de dejarte como Willyrex, 700 vídeos grabados para toda la semana. No, la verdad es que no. Quedaría guay decir que sí, tengo para hoy lunes, tengo para el jueves y el de lunes que viene no lo tengo. Mi idea es grabar algo chulo en Nueva York, que seguro que lo hago. El problema son los wifi's, que es que yo, bueno, tú que tienes cámara, yo grabo en 4K 50, entonces pesan muchos gigas cada vídeo, entonces así consigo un buen wifi en un Starbucks o donde sea, o el del hotel, si hay suerte, y puedo enviarlo al editor y el lunes tenemos vídeo. Si no, pues bueno, pues que por un día que no suba vídeo no va a pasar nada. Como enchufes los datos del móvil ahí, no, no, creo que son 30 gigas o eso no da. No da nada. Y leito para mis redes sociales o contar que me estoy comiendo un donus, o sea que... Pues nada, Pablo, tío, ha sido un placer auténtico y te dejo que despides ahí a tu cámara. Bueno, pues no, puedo decir que un crack es estar aquí con el amigo que pendiente que comamos lo tenemos para documentarlo en mis redes. Pero todo bien hecho, ¿eh? A mí, a mí me vas a dar tortilla... Escucha, pues no vas a compartir nada, todo crudo, ¿no? Hombre, según el producto, ¿sabes? Pero joder, imagínate, vamos a un lado y nos toca compartir un chuletón, yo soy incapaz de pedirlo a punto, ¿sabes? Yo mientras no me puedo bañar en la tortilla, lo demás lo tolero. Bueno, pero cuando no puedes bañarte o sea que si tú eres reacio a comerte la tortilla así como poco cuajada, el motivo es porque no te gusta o por un poco tus conocimientos. Alguna vez me la he tenido que comer y sí me gusta, es porque me da un poquito de asquete por todo lo que sé, porque ahí... Es que yo de pequeño pero bueno, ya veremos, ¿no? Por ti a lo mejor alguna excepción. Sí, sí, justo, justo. Me quedará divertido. Pues nada, Pablo, un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.